Vamos a por el episodio 3 de El Camino, porque sí, ya está, nos había traicionado nuestro mejor amigo, nos han echado del equipo, hemos elegido ir al Newcastle y ahora Alex Hunter tiene que resucitar, tenemos que encontrarnos. ¿Nos han bajado a segunda división? Sí, pero perfil bajo. Un jugador necesita minutos para crecer, un jugador necesita césped, necesita balón para llegar a ser un profesional como la copa de un piro, para ser muy bueno. Y nosotros tenemos una oportunidad y la vamos a aprovechar, no somos nadie, no hemos empatado con nadie, somos muy humildes, nos llevan a segunda división, vamos a segunda división, pero vamos a intentar ser el mejor de segunda división. El puto número uno es segunda división y luego ajustaremos cuentas, pero de primeras a trabajar, 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 trabajar. No conozco a nadie que haya llegado al éxito sin trabajar, excepto yo, la verdad, yo me considero exitoso y no he dado palo al agua, chicos. Bueno, vamos al Newcastle, no queda otra, chicos, nos han echado del equipo, toca irnos al Newcastle. Mira, el móvil te ha reventado que lo hemos tirado al suelo, ¿eh? Quizá tengas hambre. Pues aquí hay fiambre. Gracias. Estas viejas maletas aún aguantan, ¿no? De la mudanza. Tenía tres, cuatro. Papá nunca acabó mi cuarto. Estás obsesionado con tu padre, man. A ver, yo entiendo que le quieren mucho y que es tu padre y todo lo que quieras, pero pasa de tu culo, por favor. Aprende a valorarte un poco ya. Tu padre no te quiere, tu padre se fue a comprar tabaco y han pasado 25 años. Acepta que igual no se fue a comprar tabaco. La vida no siempre nos da lo que queremos, ¿no? Quieren que me vaya, abuelo. Bueno, quieren que te vayas cedido. David Beckham se fue al préstole. ¡Hostia, es verdad! Es verdad. David Beckham, esto lo sabe poca gente, ¿eh? Salió cedido. La gente se piensa que en el Manchester United estuvo ahí toda la vida hasta que se fue al Real Madrid. No, no. David Beckham lo tiraron también del United, ¿eh? Pues esto es cherto, es cherto, lo de Beckham, ¿eh? ¡Coño! El payasín. ¿Dónde está mi posal? ¿Eres tú, Williams? No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League. No me llegó esa postal. Es buena onda. Me merezco la puya, colega. Bienvenido al paraíso del fútbol. Eh, ya sé que esto no es la Premier League, pero sigue siendo fútbol profesional, ¿no? En serio, tío. Buenos jugadores. Y muy duros. Grandes clubes. Mi juego ha evolucionado a mejor, desde que vine a parar a este equipo. Hombre, es que lo importante es jugar. Buscando al señor Agostino. ¿Qué? ¿Dino? Eh, Dino. He encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestíbulo. Alex Hunter, bienvenido. Bienvenido. Señor Agostino. Dino. Dino, por favor. Ah, Williams, ¿te ha tratado bien? Sí, sí, somos viejos conocidos. Sí, me comentó que fuisteis juntos a la academia. Sí. La química sobre el campo es de vital importancia. Eso lo es todo. Me alegra que os llevéis tan bien. Eso ayudará a unir al resto del equipo. Es contagioso. Vale. Sí. Alex, mira, hay un problema. Nuestro rendimiento en el último tercio no es el mejor. Sobre todo de cara al gol. Tranquilo, han fichado al hombre correcto. Las asistencias, pero no marcamos. Creo que una delantera formada por los dos causaría muchos problemas a los defensas, ¿no? Preparado para dar el 110. Bueno, a ver, nos ha tocado un rival muy duro en la tercera ronda de la Copa de la Liga y nos vamos a poner las pilas. Creo que juntos podemos conseguir grandes cosas. Tú controlas tu propio destino, Alex. Aquí tendrás muchas oportunidades. Pregúntale a Williams. Y si no juegas bien una semana, debes entrenar fuerte la siguiente para recuperar tu puesto. ¿Entendido? Vale, bien. Bueno, vamos a ver. Mira, me tengo que ir. Alex, te he buscado un alojamiento. Es pequeño, pero acogedor. Ya os tengo. Tengo una reunión con el jefe, ¿vale? Estoy deseando entrenar mañana. Este tío era buena onda. Vamos, acompáñame. Es lo que os decía, que al final había como... A ver, este tío... Williams se llama, ¿no? Sí, Danny Williams. Ojo, a ver, social. Gracias, Sunderland, por cedernos a Mr. Alex Hunter, uno de vuestros jugadores más en forma. Vuestra pérdida, nuestra victoria. ¡Puh! Cancherísimo este man, ¿no? Me gusta, me gusta Danny Williams. No sé por qué. Es que el otro, el Gareth este, no me acuerdo ni cómo se llama, el Gareth Walker este... Desde el principio como que no, ¿sabes? Es la típica clase de persona que le ves que es muy falso, que sí que es muy amigo y tal, pero a la mínima... Te deja tirado, o te hace de menos, o que va a ser el primero en intentar salvarse. Eh... Con Danny Williams es diferente, ¿sabes? Porque igual no es tan buena onda desde el principio, pero es un tío que es sincero y que va de cara. Voy a jugar solo manejando a Hunter. Hoy comenzamos de nuevo en esta liga. Recordad vuestro trabajo. Todos formáis parte de un sistema. Si alguno falla, todo se viene abajo, ¿no? Alex, hoy empezarás en el banquillo. Observa atentamente nuestro estilo de juego y prepárate para la segunda parte. Así... Eh... Bueno, eso nos va la victoria. Vamos a llevarnos los tres puntos, chavales. Vamos, chicos. ¡A por ellos! Recordad vuestro objetivo. Sed disciplinados y cumplid vuestro cometido. ¡Forsa! Si me llega oferta de Liverpool, la acepto de una. Os lo digo ya, ¿eh? Os lo digo así de claro. A ver qué dice. Parece que Mr. Alex Hunter está en el equipo de esta semana. Supongo que están dando oportunidades a los más jóvenes. La gente, ¿eh? Que tiene que dar su opinión, sí o sí. A ver el debut. Impresiona jefe. Siete. Jugador de equipo uno. Consigue el resultado. Gana el partido. Venga, vamos allá. No, no. No quiere usar a todos. No quiere usar a todos los jugadores, ¿eh? Quiere usar solo a Alex. ¡Hala! Vamos allá. Toma. Fuera juego, ¿no? Abre mucho el terreno de juego. Lo intenta. Pues ya estaría. Gol, 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 gol. La primera. Mira. ¡Que se ha hecho la de Cristiano el flipado este de mierda! ¿Pero quién es este tío? Se ha hecho el Su. ¿Pero con quién has empatado? A Dan Armstrong. Este es el astronauta o el ciclista. También hay un Armstrong futbolista. Y encima hace lo del Su. Este es un sinvergüenza, hombre. ¿Habéis visto cómo me hace gracia que nos habíamos puesto de MCO y al final nos están sacando en todos los partidos más o menos de delanteros? ¿Qué pitas, árbitro? ¿Qué pasa? Que voy amarilla por partido, de verdad. Tranquilo, Alex. Tranquilo. No lo mates. No lo mates. ¡Ay, qué buena! Vale, está bien, está bien. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Venga. Invente. Invente Newcastle. ¡Hostia! Es que tengo amarilla. No puedo entrar. Vale, vale, vale. Mira qué pase, chaval. ¡Ay, no! Minuto 75. Joder, tenemos mucho tiempo, ¿eh? Nos están dando mucho más tiempo que en el Sunderland. Fíjate aquí, vamos sobrados. De tiempo. Podemos hacer cosas, ¿sabes? Mira qué pase. Una pena que no corresponda al equipo. ¡Qué pases! ¡Qué pases de Xavi de Iniesta, chicos! ¡Qué pases de Xavi de Iniesta, eh! ¿Cómo que hay que pase más malo? Vanena ese hombre, por favor. Que no vuelva a escribir jamás en el chat. Esto es una democracia. Se dice lo que yo quiero. O eso es dictadura. ¡Ah! Y esto de Xavi de Iniesta que acabo de hacer, ¿qué? Dejando dos mal. Que los he matado a los dos, mira. ¿Y esto qué? Mira, pim, pam, tiquitaca. Eso es malo también. ¿Y esto qué? ¡Buena! Poquito a poco. 7,4, eh. Estamos de titular. Con número de titular. ¡Mira qué pase! ¡Boh! Nada, pero eso no, ¿verdad? Como no me llamo... ¡Hostia, Iniesta seguirá jugando todavía aquí, claro! ¡Pero dámela al hueco, coño! ¡Ojo! ¡Al muñeco otra vez! ¡Al muñeco otra vez, Alex! ¡Al muñeco otra vez! ¿Sabíais que si el que disparó a John Lennon hubiese sido Alex Hunter, el músico tendría hoy 97 años? Desde ahí podría incluso tirar. ¡Vamos! Siempre confié. Nunca putié. ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! Siempre confié en Nunca putié. Nunca putié. Siempre confié en esta mano. ¿Ves? En el 90. Lo habíamos hablado antes. Digo, molaría mucho meter un gol en el 90. Pues aquí lo tienes. El cabeza a rodilla haciendo así. ¡Ay, Dios mío! Me ha metido gol Alex Hunter. ¡No! ¡Qué mala carrera voy a tener a partir de ahora! ¡Ah! Cuando le pega el palo, va a ser Palex. Palex Hunter. Se viene. Has jugado tu primer partido en la Championship. ¿Qué tal te has sentado? Estoy aclimatándome. Bueno, tardaré un par de partidos en hacerme a las diferencias y encajar, pero cuento con un grupo genial de compañeros, así que seguro que me adaptaré pronto a esta liga. Alex, con solo 17 años y acabas de estrenarte con tu primer gol en la Championship. Eh... El primero de muchos. El primero de muchos en mi carrera. Porque hablaremos de montones de ellos en el futuro. Te han sacado una amarilla, Alex. ¿Qué opinas de la sanción? ¡Árbitro cabrón! ¿Se puede decir eso o no? Vale. En el once inicial... Yo creo que vamos a estar ya en el once inicial, eh. Once inicial. Estamos súper dentro del once inicial y además como chulos. Voy a subir velocidad, eh. ¿O cuánto cuesta? Tres puntos de habilidad. Me renta más... Bueno, uno... Estos son dos. Pases. Me meto más pases en corto. O quizá no merece la pena. Lo voy a dejar así. Porque esto es faltas, penaltis... Uy, tiros lejanos. ¡Tiros de calidad! ¡Boh, chicos! Esto me trae recuerdos de palicia. Lo meto ya. Me meto tiros de calidad. Que son con el R2. Que esos van a ser una auténtica locura, eh. Aunque no tiene mal disparo el tío, eh. Jugar manejando a Alex. ¡Uh! Por detrás de Williams. De puta madre. Porque Williams, además, cuando jugamos con él en el entrenamiento este, tenía pinta de ser muy alto y de ser bastante anchote. Entonces, si es delantero, tiro tipo tanque, nos puede venir muy bien. A ver qué dice Social. Hoy a partido de Copa. Me encanta ver el esfuerzo de jóvenes futbolistas como Alex Hunter. Partido de Copa hoy. Me estaré a Alex Hunter a por ella. Y a la madre, que no la voy a leer. Debuta en la FA Cup, chicos. De Alex Hunter. Creo que quieren ver algo de espectáculo. ¡Bú! Pues lo van a tener. Sí, 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 sí. Se me ha puesto gordísima, eh. ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Qué bonito se ve el estadio así, eh! Lo malo es esto luego cuando se vuelve como loca la cámara. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Que se vuelve como un poco loca de vez en cuando. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para terminar. ¡Uh! Cómo lo cortó ahí. Le iba a meter ya pase atrás. ¡Bueno, que robo! ¡Toma! ¡Buf! Casi la liamos ya. ¡Dame! Oye, ya paren de tirar beef con Walker. A los comentaristas, se lo digo. ¡Qué bien! ¡No! Haberlo dejado pasar, que era para mí. Vamos, que robo más bueno. ¡Dale, niño! Tenía que haber robado ahí más, por favor. Vale, buen robo. Entra de estupenda. 6,4 ya, eh. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, es buena, es buena, es buena, es buena. Sacamos córner. Es inolada por aquí. ¿Podemos dar asistencia? Creía que había sido asistencia, tío. Estaba llegando ahí a muerte. Mira, mira el balón, eh. Mira qué asistencia, tío. O sea, era un pase brutal. ¡Deme, deme, deme! Toma, Dani. ¡Dani! ¡Pónmela, Dani! ¿Qué he hecho? O sea, la idea de esta cámara es brutal, pero no puedes, no tienes la capacidad para medir las distancias. Mira qué columna me acabo de comer ahí, ¿sabes? En la cámara. Como, como... Como te tomes una cerveza con esta cámara, vomitas. Literal, eh. Porque es, es... Mira, 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 mira. Te mete unos zooms. Que a mí me gusta ver el campo, me gusta ver todo. Como que estoy en una grada de verdad del fútbol, tío. ¿Ves? Llego por aquí. ¡Pum! Ya sé, ves, ya tengo la distancia de por aquí y por allá. Despertó Xavi Hernández, chicos. Mira qué pase. Mira qué pase. El pase es buenísimo. Lo malo es el control, joder. Pero el pase es la hostia. Se ha hecho cuatro pajas Xavi Hernández con ese pase. ¿Dani? ¿Dani? Chicos, la opción retirar a Alex Hunter, ¿dónde está? Vaya, vaya pepo hemos dado ahí. Vaya hostia, eh. Tiro de calidad le tenía que haber dado. No, le he dado a reventar. Le he dado a reventar porque he visto que venía el balón botando ahí y he dicho, bueno, voy a meter al portero hasta dentro. ¿Dónde quedó la magia? ¿Alguna vez la hubo? Eso es lo que pregunto yo. Vaya partido de mierda. Esto no se lo fuma. No se lo fuma ni Andrés Calamaro este partido. Ni Andrés Calamaro con Joaquín Sabina se fuman este partido juntos. Podría ser una buena ocasión. Puede aprovechar el espacio. ¡Ay, qué fuerita de juego! ¡A coño, que hay prórroga! Venga, 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 venga. Se puede, eh. Es buena. Es buena. Dejen trabajar. Eso es imposible. Soy el protagonista de esta historia, chicos. No puedo perder. Soy el protagonista de esta historia. Es imposible perder. ¡Álex! ¡Álex! ¡Me cago en tu puta madre, de verdad! Pero me cago en tu puta madre, que nos está viendo desde la grada y luego tuitea encima como que eres Dios. Pero si le he dado un poco al cuadrado. ¿Dónde se te van los putos balones? De verdad, chico. Llevamos dos así, eh. Es que no vamos a poder ni entrar a Newcastle porque nos van a querer matar los hinchas. ¿Dónde va este enfermo mental haciéndome esa entrada? ¡Tiro de calidad! ¡Tiro de calidad! Ese es mi tiro de calidad, gente. ¡Vamos! ¡Calladito todo el mundo! ¡Calladitos los que putearon! ¡Los que putearon! ¡Calladitos! ¡Calladitos y mamando verga de Hunter! ¡Y mamando verga de Hunter! ¡Calladitos todos! ¡El mejor gol de la historia del fútbol! Analicémoslo. Dos rebotes, pero la meto. Para mí, pura calidad, puro skill. No son dos rebotes, son dos autopases que me hago con las piernas de los rivales. A chupar verga. Aquí estamos. Dos autopases con la pierna. Realadamos partido. ¡Ay, Dios mío, los penales! Que soy malísimo encima. ¿Cómo se llama este? Va, 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 coto. Va, este la falla, hombre. No lo he dicho. Que yo sé mucho de fútbol. Vosotros no. ¡Tiote! ¡Tiote tiene pinta de meterla! Sí, ya lo sé yo. ¡Polter! ¡Harry Polter! ¡Harry Polter! La mete. ¡Harry Polter la mete! Lo sabe. Lo sabe porque ha coincidido con el peluca. Sisoko, de la gran familia Sisoko, de 400 millones de futbolistas que ha dado el apellido Sisoko. Sisoko la falla. Sorprendido. ¡Sandro! La falla. Portero, cabrón, muévete, por favor. Que pareces de madera. Jesús Gámez. Jesús Gámez la mete. Se le ve. Es un tío entero. Voy a tirar yo el quinto penalti, de verdad. Para meterme a mí la presión. La falla. Este mal la falla. Se veía. Se veía. Dani Williams, yo creo que la va a fallar. La va a fallar. Lo sabía. Petraso ha sido el que nos ha marcado, pero va a pechear en penales. No pecheo. Y nos toca a nosotros. Es que estoy que no me lo creo. Estoy que no me lo creo. Vamos, Richi, Rich. Métela. Richi, la madre que te parió, por favor. No sabes tirar un penalti. Y estás jugando en segunda división. Que nos vamos fuera. Anita. Anita, por favor. Anita, no falles, eh. Vale, 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 vale. Joder, qué tanda de penales. Jal, 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 el que se llama como unos caramelos, el Hall este. Imposible. Imposible que la meta. No confío. Portero, cabrón. Portero vendido, perro, de verdad. No te has parado ninguna. Oye, ¿qué pasa? ¿Van a tirar los porteros también o qué? Dumet. Uy, uy, uy. Qué carrerilla está cogiendo Dumet. No confío. Vete a tomar por culo, Dumet. A este tío no lo quiero en el equipo, eh. Nos han eliminado de la FA Cup. Es acojonante. Nos acaban de eliminar de la FA Cup. Increíble historia. Ahora, ¿qué le voy a contar al abuelo cuando vuelva? ¿Qué le voy a contar al abuelo? A ver. Bueno, por mi gol hemos llegado a penales. Porque ahí vamos perdiendo. O sea, tampoco me pueden tocar mucho la verga. Lo que piensas del partido. 800, 50 pavos por bonus de inicio. Y uno por marcar, 150. Valgo 3.100.000. 32.300 pavos. Joder. Coño, ya tenemos algo de dinero, eh. Ya es más dinero el que tengo yo. Tienes que picarla. No sé tirar penales aquí. Tío, estaba seguro de que Mr. Alex Hunter marcaría la diferencia. Después de esta derrota no lo tengo tan claro. Vaya. Mi madre, Mr. Alex Hunter. Lo más importante de una derrota es aprender de ella. Mamá, he fallado. Tres. 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 Tres delante de la portería que las he mandado a la grada. Tres. Cállate, cállate un mes. Mamá. Y hazme los espaguetis esos que te salen tan bien para comer. Anda, porfa. Que esta noche me paso. Te jode. Ahora sí. Ahora vienen todos los expertos. Ahora ya la mamá dice esto. No sé qué. Venga, hombre. Ti, 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 ti. Toma, perro. Te gané. Y pimba. Ahora todos dentro, eh. Una B. Bueno, ya esto no lo repito. Hemos tardado un mes en hacer este ejercicio. Así que Sunderland está eliminado de la FLA Cup mientras Ulm mete goles como Mistrales Hunderlanda por la Championship. ¿En serio? Mister. Bueno, nosotros también estamos eliminados de la Sunderland. También estamos eliminados de la FA Cup, así que no pasa nada. Ti, 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 ti. Hoy nos divertiremos. ¡Qué susto! ¡Cállate, borracho! Tú, 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 tú. Vamos para allá. Jugamos contra el Queen. Otra vez. El que nos ha eliminado. Nos ha eliminado de la FA Cup. Y vamos a jugar ahora con él en Championship de verdad. O sea, ¿qué queréis? ¿Que le coja manía a este equipo? Revancha. ¡Qué guapo! Además, debute en St. James Park. Tenemos 17 años, chicos. Es que somos un niño de mierda. Joder, ¿no había otras equipaciones de verdad para Wings Park Rangers? ¿De verdad no había otras? Es que el directo pasado hubo un man del chat, no me acuerdo ahora quién fue, que me dijo Botines, todavía no puedes cambiar, más adelante. Y yo dije, vale, pues ya está. Y que podía poner tatuajes y todo, me dijo. Le voy a poner todos los tatuos de las bandas latinas, además. Que sepan que es un hombre peligroso. Que no pueden joder con Alex Hunter, ¿eh? ¿Qué haces, Alex? ¡Mira, qué robo! ¡Toma, qué asistencia! ¡Buf! Bueno, buena jugadita con Danny Williams. A ver, es buena onda. Y nos puede servir mucho, porque luego además estáis viendo que es muy grande, ¿sabes? O sea, de tamaño y tal. O sea, yo creo que nos vamos a hacer unas pantallas con él que van a ser cojonudas. O sea, lo NBA. Dime que sí, dime que sí. ¡Toma, que pase! ¡Oy! Hombre, Danny, muchísimas gracias por el Prime, tío. Mil gracias por ese Prime. Bienvenido a esta comunidad, amigo. Muchas gracias por el Prime. Te lo agradezco de la hostia. Y también te digo, es el mejor Prime que has tirado en tu vida. ¡Oy! A punto. A punto de cazarla por ahí. Claro, por eso nos apellidamos Hunter, porque somos cazadores, ¿no? Venga, venga, venga. Dame la banda. Esa, esa. ¡Toma, Danny! ¡Qué pase más bueno! ¡Oh, qué buena era! Vale, vale. Estamos poquito a poco. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silba. ¡Mirá! ¡Ay, joder! Creía que iba a caer perfecta para mí. Iba a rematar, pero le iba a meter al portero hasta adentro, te lo juro. Pero le iba a dejar sin familia al portero del pelotazo que le iba a meter. ¡Qué bendición! ¡Oy, que pase de Iniesta, por favor! ¡Que pase de Iniesta! ¡Qué pase de Iniesta! Está Iniesta, tíos, viendo este pase en bucle, por favor. Diciendo, pero ¿quién es este man y por qué juega mejor que yo? Mira que pase más bello. Esto es lo que mola de ser MCO. ¡Pum! Ya está. No hace falta más. ¡Pum! Le hemos dejado solo. Xavi y Iniesta se han fusionado en un solo jugador. Y se llama Alex Hunter. Puede haber pasado. Puede haber pasado. Pero estamos controlando todo, ¿eh? O sea, somos dueños y señores del centro del campo. Una asistencia. Hemos tenido ocasiones. Estamos meneando la pelota como queremos. Respeto a este joven jugador, a esta joven promesa de 17 años, ¿eh? Top 5 promesas del fútbol. Número 2. Alex Hunter. Joven promesa de 17 años. Número 3. Zlatan Ibrahimovic. Joven promesa de 48 años. ¿Qué ganas tengo de ponerme unas botas blancas, la verdad? Mira, mira, mira. Otro pase de Iniesta. Otro pase de Iniesta. Y ni está Alex Hunter. Toma. ¿Ves? Mira, 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 mira. ¡Claro! El fútbol es de gente lista. Pero vosotros ya lo sabéis porque también sois gente lista, hombre. El fútbol es de pum, pam, pim, pam, pim, pum, pum. Pum, menos 4-4-2 y más pim, pim, pum, pum, pum. Explicado. Mira, mira, mira. Pim, pum, pam. Pam, 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 pam. Piri, pim, por aquí un poquito de pum. Poquito de pum, poquito de pim. Que pim, que pam. Y eso era penal, que no lo ha pitado. Pim, pam, pum. Este no ha sido buen pase. ¡Uh! Joder, qué jugadita hemos hecho, chicos. Venga, al final de partido, victoria del Newcastle y asistencia de Alex Hunter. Y aquí estoy hablando con el hombre del partido. Gran actuación la tuya hoy, Alex. ¿Qué nos puedes contar de ella? A ver, eh... Otro pase para competirme en un gran jugador. A ver, agradecido por el apoyo. Porque luego al final aquí sí que me quieren. Tengo seguidores y manager. Simple, sencilla. Me he vestido y mixta y ya está. Hago lo que sea para conseguirlo. Te contaré algo. Mi filosofía siempre ha sido la de hacer lo necesario para marcar goles. Chutar, pasarla, lo que sea, siempre que entre. Y se la he puesto en bandeja. Yo creo que me debe una. Alex, hoy salís con la victoria. ¿Qué nos dices de los tres puntos? Porque son tres puntos. ¿Qué más quieres que te diga? Hemos jugado bien en equipo. Bueno, el equipo ha jugado muy unido. El míster siempre nos dice que cada punto es importante. Así que sientan muy bien los tres. Otra victoria más y tres puntos a la saca. Estoy contentísimo. Eh, ¿cómo que de nada? Nah, con este mal no voy a ser canchero. Con el que voy a ser cancherito va a ser con el otro gilipollas. Con este va a ser normal. Otro día en la oficina. No te gastes ese extra que te han dado en una sola tienda, ¿eh, tío? Es buena onda. Es buena onda, Danny Williams. Continuamos. Tenemos otro punto de habilidad. Vamos a intentar juntar los tres para meterlo en más ritmo. Porque realmente nos saca... A ver, tenemos mucha explosividad, mucha aceleración. Pero... Es que luego nos coge cualquiera. Nos coge. La próxima vez no estaría mal una victoria o un empate, Sunderland. Va siendo hora de traer de nuevo a Mistrales Hunter. Hashtag error. ¡Mira! ¿Qué tal la vida por ahí abajo, tío? Gareth Walker. ¿Sabes quién fue la última persona que me dijo qué tal la vida por ahí abajo? Tu madre. Cuando de repente me dijo, baja. Baja por aquí. Baja por aquí. Y luego bajó ella también. Y la fue muy bien por ahí abajo, ¿eh, Gareth? Yo creo... Vamos, ten cuidado, ten cuidado. Si tu madre te da un beso, ten cuidado. Porque igual te está dando un poquito de Alex Hunter también, ¿eh? Un abrazo, compañero. Nos veremos. No te preocupes. El fútbol va y vuelve. Nos vamos a ver. No te preocupes. A esta gente no hay que dar protagonismo, hijo de puta. Y ya está. Tío, qué mal me cae. Qué mala onda me da, tío. Te lo juro. Me da una bronca ese cabrón. No puedo con ese niñato, te lo juro. Me da mucha bronca. Me da mucha bronca ese cabrón, tío. No puedo con él. Parece mentira que hayas sido mi amigo de la infancia, tío. O sea, ¿qué nos toca? ¿Puntos de habilidad? Yo creo que vamos a ahorrar puntos de habilidad para pillarnos algo rollo ritmo, ¿eh? ¿Cuántos se necesitan? Tres. Veo que en Mr. Alex Hunter no le va nada mal en Championship. Creo que es un ritmo mejor para él que en la Premier. Para ti, Gareth. Ojalá pudiese tuitear eso. Qué bronca me das, cabrón. Qué bronca. Es que cuando juegue contra ti te voy a partir el ligamento, te lo juro. El ligamento cruzado de las dos rodillas, además. Vas a tener que ir en silla ruedas toda tu puta vida. Uf, ¿cómo le voy a reventar? Cuando le vea, le voy a reventar, te lo juro. Le voy a dar una hostia que le voy a quitar la cara de niño que tiene. ¡Venga! Invente, invente, Alex. Invente, ¿eh? Xavi Iniesta, Xavi Iniesta. Somos Xavi Iniesta juntos. ¡Miren, Xavi Iniesta! Bueno, me voy a meter por si acaso. O por aquí. Ese es mi tiro de calidad, ¿eh? Luego decís... ¡Ay, Samu! ¡El tiro de calidad! ¡Para otro día el tiro de calidad! Cuando quieras lo usas, Samu. ¿Tu paqueto lo has subido si no lo usas? Ese es mi tiro de calidad. Vaya, ahora menos fuerte. Ahora hay que darle a menos fuerte. Primero tiro de calidad. Hago tiro de calidad, lo fallo. Y cuando lo fallo, hay que darle a menos fuerte. Mira, 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 mira. Protegemos. Eso es. Tiro de calidad menos fuerte. ¡Funcionó! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Funcionó! El chat no mentía. Para vosotros, jugadores. Es verdad, menos fuerte. Sí, señor. Hay que darle a menos fuerte. Es que tengo mucha potencia. Tengo mucho fútbol dentro, coño. Y tengo que sacarlo. Ha ido muy bien. Este gol se lo dedico a Gareth Walker. No creo, ¿no? Te lo juro que nada más lo rocé. Lo rocé solo. Este jugador tiene mucha potencia. Hay que desfogarle. Si conocen de alguna cariñosa que le desfoque un poco antes del partido, pasen número por privado. En este tiempo no existía el VAR ni el COVID. ¡Qué buenos tiempos! ¡Hostia, chaval! La última vez que jugué a este juego no existía ni el VAR ni el COVID ni nada. Me acaba de volar la cabeza. Es verdad, ¿eh? Era otra época. Era otro rollo. Joder, en 2017, de hecho, yo vivía en Madrid. Yo este juego lo jugué en Madrid por última vez. Cuando vivía en Madrid. Mira, claro, no me paran. Vale, córner. Lo sacamos. Perfecto. ¡Qué buena! Lo has entrenado. Es que lo has entrenado en las vaselinas, tío. Y estaba ya desfogado ahí. Ya no tenía nada de resistencia. Digo, a ver si cuela. Si sale un poquito el portero, se la jala entera. No se aprovecha el regalo y recupera el Ejérico. Toquecito de Iniesta, de Xavi. Mira, mira, mira qué bien. ¡Generoso! ¡Uy, ay, 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 ay! Vaya asistencia, tíos. Tengo un mapa 360 grados que sé perfectamente dónde está cada compañero, chicos. Somos el mejor EBC de la historia del fútbol. Somos el mejor. Vamos, somos el rillet de Xavi. Y están juntos fusionados, eh. Toma. A mamar el portero. A mamar el portero. Y yo estoy dentro... ¿Qué hago dentro de la red? Como Xavi, adelantando dos segundos en el tiempo. ¡Eso es! Pero mira. ¿Y este pase? ¿Y este pase de Xavi de Iniesta, chicos? ¡Árbitro, cabrón! Digo... Nada, nada. Bueno, chicos. Otros tres puntitos para la saca. A la verga lo de ser chulo de momento. Estamos en segunda división. No hemos empatado con nadie. Juego como lo he hecho siempre. ¿Será mejor que le preguntes al míster? Un poquito chulo. Bueno, esto es un halago para el míster, eh. De nada. Gracias por ponernos en el once titular. No como el de Sutherland. Es precioso ver a Mr. Alex Hunter con el balón. 0-2. Victoria. Gareth Walker. Super victoria para Mr. Alex Hunter y Newcastle. Si siguen reuniendo puntos, a lo mejor le vuelvo a ver en primera clase la próxima temporada. ¡Qué hostia te doy! Es que en cuanto te vea, te lo juro por Dios, que te voy a dar una hostia que te llamas Gareth Walker y te voy a borrar el Walker, el apellido. Te voy a dar una hostia que te vas a caer con Gareth a secas. Porque te voy a borrar el apellido. Y de la hostia que te voy a dar, voy a borrar a toda tu descendencia. Te voy a dejar estéril. No vas a poder ni tener descendencias. Voy a hacer, pum, tortazo familia de luto de todo lo que se va a venir. ¡Qué gilipollas es! No puedo con el enano ese. El objetivo de nuestro club es... Cállate, borracho. El telador borracho. A ver, gente del chat. Somos una ganga, ¿verdad? Nos consideramos una ganga. Una gang. Ahí de puta madre. Vamos a meterle un susto a Gareth, ¿vale? Yo no he dicho nada, pero por favor, métanle un susto a Gareth. Un sustito. Esto es lo típico que... Ay, que va a dar una vuelta por el centro comercial y de repente ¡pum! ¿Sabes? Algo así. Un sustito. Un sustito. Que se encarguen ustedes. Yo no puedo verme relacionado. Se encarguen ustedes. Decís un saludo de parte de Alex Hunter. Y ya está. Y el susto. Que sepa también de dónde viene, ¿no? Que sepa que con picha gorda no se jode. Es un poco rollo que nos hagan hacer otra vez todos estos regates. Juega manejando a Hunter. Hunter. Feel the Hunter. ¡Uy! ¡Qué asistencia ya! Agresivo, agresivo, agresivo. Dos al suelo, ¿eh? Me he llevado a dos al suelo. Y no me han sacado ni amarilla. ¿Por qué? Porque ya soy jugador importante. Se me enamora el alma. Se me enamora. Cada vez que te veo. Para música, ¿eh? Yo música soy. Rolling Stones. Beatles. Un poquito de... Un poquito de... Dark Side of the Moon. De Pink Floyd. Un poquito de pase por aquí. Un poquito de... De Michael Jackson. Un poquito de... De asistencia, no. Un poquito de paramos por aquí, ¿no? Un poquito de yoga bonito dentro del área. Esa es. Está buscando apoyo. Buf. Dale atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, espérate, espérate. ¡Joder, macho! Vaya seguridad tienen estos tíos atrás en portería. De verdad. ¡Mete! ¡Qué buena! Aplaudo a este equipo. Mamá, este pelotudo. Mamá, este... Diciéndose a la portero con todo el mundo... Con todo el respeto, ¿eh? Yo celebro así siempre mis goles. ¡Uy, uy, uy! Aquí... Mira, mira, mira cómo te lo he robado. Esa la sabía. Ay, si llega a robar bien ahí... El otro... Montábamos una contra que ni el Real Madrid de Mourinho con la BBC. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Ahí se acaba el ataque! ¡Veamos cómo la juegan! Calma, calma. Calma y elixir. Calma y Danny Williams. ¡Oye, oye, Xavi! ¿Habéis visto ese pase? ¿Habéis visto bien ese pase? Bueno, 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 bueno. Increíble. Increíble ese pase. No se hablará lo suficiente de ese pase. Sé que esta clase de jugadores no somos tan llamativos como los que meten goles. Mira, 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 dejándole solo. Dejándole solo. Lo que pasa es que el man no lo aprovecha porque es muy malo. Pero eso cualquier delantero de talla mundial es otro gol para ese delantero ya. sin precipitarse. ¿Cómo siguen así empezando? ¡Y dispara! ¡Ay! Venga, estamos bien, estamos bien. Fallamos más que la escopeta de una feria, pero estamos bien. ¡Alex! ¡Ah, perro! ¿Cómo me la ha quitado? Joder, estábamos fundidos, chicos. Estábamos fundidos. Nos la ha quitado porque estábamos jodidísimos. Puntos de habilidad 3. De una me voy a meter. A ver, velocidad o aceleración. ¿Qué es más importante? Aceleración yo creo que ya tiene suficiente el jugador. Yo por lo menos no toco acelera muy bien. Gente, aceleración o velocidad. Alcanzar antes tu velocidad máxima o mejorar tu velocidad máxima. ¿Qué cojones? Tiros lejanos. Solo se vive una vez. Le vamos a meter tiros lejanos. Ahí los entrenos dan un poco de pereza, eh, la verdad. Los entrenamientos dan un poquito de perecita. Ya empiezan a repetirse. Salud. ¡Cállate, borracho! El equipo que ha... ¡Que estoy hablando yo! ¡Que te calles! Gracias, Sunderland, por cedernos... A ver esto. Gracias, Sunderland, por cedernos a Mr. Alex Hunter. Hoy estará en el once inicial, donde tiene que estar. El Sunderland no estaba en plena forma hoy. A lo mejor te echan de menos, Alex Hunter. 0-1 para el Newcastle hoy. Con Alex Hunter en el equipo seguro que esto pasará a menudo. Gracias. Ah, hoy no habla el Gareth este, ¿no? Vale, no habla. Se ha debido de quedar sin Wi-Fi el man. Se ha debido de quedar sin Wi-Fi, sin Internet, sin datos, chicos. Hoy no habla. ¡Aaaaaaah! Porque sí. A ver, a ver. Toma, man. Bueno, 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 bueno. Iniesta, otra asistencia. Otra asistencia de Xavi. Iniesta. Inamínalo. ¡Buena! Tiene el miedo, tiene el miedo. Buen córner. Juan Sallada, man. Se hizo la pincha un lío mi compañero, yo creo. Juan Sallada. Ese man no fue a la clase de córner esta semana. Mira, cabecita, esa es. Esa es. Pim, pam, pum. Tiki-taka. Tiki-atraka. Eh, tiki-chapa. Eh, riki-kapa. Todo, todo. Y metamos. Esa es. Te vienes por aquí. Te crees que va por aquí. Pues mira, va para allá. ¡Uy, qué caño! ¡El pase prohibido! ¡No! Bueno, bueno, bueno. La tiré fuera. La tiré fuera de rede por exceso de sexo, chicos. La he tirado fuera de rede, ¿eh? Hunter, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, te seguiré a todas partes, cada vez te quiero más. Hunter, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Vamos, que pase, niño. Te seguiré a todas partes, cada vez te quiero más. Bueno, final de partido, chicos. A punto de dos asistencias, hemos dado una, otros tres puntitos. Somos MCs. Recuerden, muchos se han hecho el camino, o entiendo que se han hecho el camino, como delanteros. Nosotros hemos elegido MCs. Así que es normal que no metamos todos los partidos. Es algo normal. Ha sido el hombre del partido. Lo sé. Hombre, he dado una masterclass. He dado una masterclass en el centro del campo. Es así de claro. Eh, ni me he dado cuenta, la verdad. La verdad, solo estaba concentrado en el partido y en que podía mejorar. Si me pongo de MCD, ¿qué me dice también? Que estoy delantero. Te veo en buena forma. Ojo. Sabes que yo me doy cuenta. ¿De qué? Venga, vacilar. Un poquito cancherito, ¿no? A ver si van a estar a tope si quiero que me llamen, ¿no? Siempre pensando en los demás. Pero no te culpo, tronco. Quizá puedas hablar bien de mí cuando vuelvas, ¿no? Nos ha subido pases, nos ha subido ritmo, nos ha metido de todo. 67 de media, tíos. Es que tenemos... Tenemos una mierda, ¿eh? Todavía. 3.650.000 de valor de traspasos. Nosotros somos una ganguita, ¿eh? Tenemos 47.100 libras ahorradas. ¿Qué está pasando aquí? Ojo, cinemática. ¡Fantasma! Eres fantasma, perro. ¿Qué hostia tiene? Es que le voy a dar un tortazo que le voy a mandar a FIFA 23 de la hostia que le voy a dar, ¿eh? Pero qué gilipollas eres. Es que te voy a dar un tortazo que vas a ir a FIFA 23 directo, hermano. Te lo juro. Le voy a hacer... ¡Pah! Y va a aparecer el camino en FIFA 23. ¿Tienes tiempo para una llamada? ¿O te puedo llamar? Es lo que ha puesto. Para la gente que no sepa inglés, gente. Humilde, Samu. Hola, mamá. ¿Qué tal? Tienes que estar harto del servicio de habitaciones. ¿Has visto lo que cobras? Esta semana estoy muy liado, lo siento. Es lo que le ha puesto el otro. ¿Harold? Ah, vale. Estábamos escribiendo a nuestro padre. No pienses que se fue porque no te quería. Harold. Fue un gran jugador, ¿sabes? Se parecía a ti. ¿Cómo? ¿Has visto cómo ha hecho así? ¿Cómo? Se deslizaba entre los defensas como si no existieran. Amaba este deporte. Quizá demasiado. Quería ser como Jim. Pero tras la lesión... Es que no soy delantero. Están todo el rato diciendo que soy delantero, macho. Que soy MC. ¡Cómete esta tú, señora! Como vuelvas a llamar delantero otra vez, te vas a comer esta. Pero no, que des mi madre. Perdón. Me he equivocado. Pido respeto. Pido respeto a la madre. Hostia, tenemos 109.000 seguidores, ¿eh? Así por la bobada. ¿Cuántos tendrá el Gareth, gilipollas, este? No sé, pero yo creo que merezco más. Tu, 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 tu. ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!